¿Qué es la dictadura cívico-militar de 1976 hasta 1983? Quienes vivimos esa triste época que marcó la dictadura cívico-militar de 1976 hasta 1983, sentimos como la obligación de ayudar a recuperar la memoria del hecho para que nunca más vuelva a repetirse en nuestro país. Por eso, cuando Anaí de Puyao me invitó a participar del ciclo Arte con Memoria en el Espacio Inca, en la Vía 25 de mayo, no dudé un segundo en decirle que sí, que estaba de acuerdo, y ponerme a su disposición. De tal manera, durante el desarrollo, el día 23 de marzo, a la noche, compartí con el público presente tres de mis poemas que tienen que ver con esta temática. Uno específicamente, un poema titulado 30.000, que hace mención a los 30.000 desaparecidos de la dictadura. Otro poema dedicado a Santiago Maldonado, mucho más reciente en el tiempo, por el caso del joven que, bueno, en principio desapareció y luego fue encontrado muerto. Y finalmente, un poema que habla de la patria, de esa patria financiera apátrida, digamos así, de los últimos tiempos impuesta por el neoliberalismo terrible al que estuvimos y seguimos sometidos, porque no desaparece de un día para otro. Bueno, yo me sentí muy halagado por la invitación, me sentí muy feliz de poder participar y compartir con el público asistente y con el resto de la gente que integró la muestra todo lo que sucedió esa noche. Así es que muchas gracias, Anaí, muchas gracias, Elías Ortiz, muchas gracias al resto de quienes participaron, artistas de diversos ámbitos del arte. El arte tiene mucho que decir y mucho que hacer para mantener viva esa memoria. Así que, bueno, nada, agradecerles nuevamente y agradecer al canal por darnos esta posibilidad. Muchas gracias.